El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó en Oaxaca la reunión de seguridad zona sureste para mejorar las acciones de seguridad en la región. Acompañado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, el secretario Osorio Chong dijo que la consolidación de instituciones más fuertes ha sido un factor fundamental para generar confianza en la población, lo que se ve reflejado en mayor bienestar y tranquilidad de los ciudadanos. En la reunión participaron los gobernadores de Oaxaca, Gabino Cue, de Campeche, Alejandro Moreno, de Chiapas, Manuel Velasco, de Tabasco, Arturo Núñez, de Veracruz, Javier Duarte y de Yucatán, Rolando Zapata. El encargado de la política interior del país exhortó a los mandatarios estatales a redoblar esfuerzos para combatir los índices delictivos y le reiteró el respaldo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en las estrategias implementadas para disminuir la inseguridad en la zona. Para Diario Marca, Rubén Cruz.